Una tierra de misterios. De una liturgia difícil de explicar. Hay destinos que nunca te dejarán indiferente. En mi mente quedó grabado a fuego aquel vuelo de regreso que salía con un inusual adelanto de alrededor de media hora. La más impresionante tormenta de rayos y truenos que he visto en mi vida. Era como si algo quisiera enviarles un mensaje que os voy a tratar de explicar. El incesante caos de la ciudad de Cotonou abre paso al mercado más grande de África Occidental. Primer contacto con un área dedicada al vudú y los fetiches que marcarán la aventura. Cerca, Gambier, es la denominada Venecia de África. El mayor tesoro para un viajero amante de la fotografía. Se trata de un pueblo flotante que dio de los tiempos del esclavismo y que vive fundamentalmente de un curioso sistema de pesca. Pero Benin es solo la cáscara de un país donde alrededor de 42 grupos étnicos viven al margen de un estado. Incluidas las más minoritarias, como los Holly, que destacan por haber sobrevivido a los tiempos con sus particulares tatuajes corporales y escarificaciones faciales. La carretera al norte nos adentra en la África milenaria, a vivir rituales sagrados y danzas mágicas del país taneka. Una cultura anclada a la pipa de madera, los taparrabos de piel de mono o cabra y los elixires de enigmáticos chamanes y extravagantes mensajeros. Hoy toca la ceremonia de iniciación para los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y es un momento único porque es el momento donde la gente empieza a entrar en otra dimensión, la dimensión de los que pueden opinar. Asistir a una ceremonia de iniciación que solo ocurre cada 10 años, completamente solos como extranjeros, y hasta la recepción del rey, es algo único en una vida viajera. Por sorpresa, Benin todavía alberga uno de esos parques de safari, alejados de la Kenia, Tanzania o Sudáfrica, con el aliciente de poder divisar la mayor población de elefantes de África Occidental, el manatí africano, el león, el leopardo o el guepardo, de la forma más auténtica. Pero si existe un highlight reconocible en Benin, ese es el País Sombra, un pueblo de agricultores y cazadores con su particular arquitectura y costumbres. Solo Batamariba, los habitantes de la región montañosa de Atacora, divididos por la escuela de cartagón de los colonizadores europeos entre los valles de Bokumbé en Benin y la región de Kutamakú en Togo. Togo representa también nuestra ruta de regreso, tras atravesar la frontera más relajada del continente. Tras varias jornadas entre antiguas poblaciones y trekking por bosques tropicales mágicos, llegamos a su capital, Lomé. El animismo vivido en el viaje alcanza su punto exponencial a partir de aquí, en esa intimidante religión llamada vudú que se respira en el mercado más grande de fetiches del mundo. La emblemática localidad de Togoville, a la que accederemos en Piragua, fue el origen del actual Togo, uno de los centros de peregrinación más importantes tanto para el cristianismo como para los practicantes del vudú. Ya en estos momentos, relajado sobre las playas del Gran Popó, sientes que hay algo en la atmósfera de este territorio que no encaja en nuestro razonamiento occidental, muchas veces escéptico, perturba, desasosiega. Y es que lo que iba a ocurrir desde esos momentos supera cualquier narrativa. Si uno ya de por sí se siente afortunado de poder contemplar las intimidades fetiches del vudú o asistir a rituales jamás soñados, es entonces cuando aparecen los seres mitológicos de sociedades secretas como el Ngungung, el Gelede o los Zambetos, Guardianes de la Noche, para sumergirte en la cultura más diferente a la que me he enfrentado nunca, de dioses, espíritus y ritos de siglos pasados. Lo que pasó en el remoto Templo de las Calaveras, que voy a evitar ubicar, no sabría ni cómo explicarlo. Lo que representa los palacios reales de Baumei y la Puerta de No Retorno de Ulida lo he pasado muy de puntillas. Es historia del colonialismo sin escrúpulos más reciente y símbolo de la esclavitud de millones de personas rumbo a las Américas. Benin y Togo son la cuna del vudú. Puedes creer o no lo que allí ocurre, pero sobre todo aprende a respetarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!